Bueno, puede ser algún recorrido por diferentes calles y avenidas. Te comento que hemos llegado hasta el fraccionamiento La Florida y en lo que es la avenida Las Palmas, entre los accesos G y F, hay una alcantarilla abierta, Claudia, y bueno, pues los vecinos como medida preventiva para que no sigan cayendo los vehículos, porque nos dicen que el día de ayer cayó un vehículo, por la mañana, en esta alcantarilla que no tiene tapas, hicieron una, o colocaron una llanta de tractor, una llanta bastante grande, para que pudieran visualizar los amigos automovilistas, porque primero habían puesto solamente un plazo de madera con un trapo, pero aún así había problemas y bueno, ahora colocaron una llanta. Y bueno, te comento esto, Claudia, porque el día de hoy, en este espacio, en lo que es la avenida Las Palmas, por este fraccionamiento, por la tarde, o por la tarde de los viernes, se pone aquí un tianguis, es de los únicos tianguis que hay en la noche en Ciudad Victoria, y bueno, pues es un lugar muy concurrido, seguramente va a haber un gran embotellamiento, porque es una avenida pequeña, y bueno, pues ya con esta alcantarilla abierta y con la llanta puesta aquí, pues seguramente va a haber problemas para circular, así que, pues es un llamado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para que acudan a poner la tapa correspondiente, y bueno, se retiran por consecuencia, retirar la llanta que colocaron los vecinos como medida preventiva. Mi reporte, que hoy a que tengan excelente día.